Cuando viene a ver, no pasa nao, pero una aventura, no cuesta nao, me han dicho de ti, que esta cotiza, como Antonio Santos, yo voy pa' allá, me encanta esa baila. Partido con carretera, este tornillo quiere tuerca y abrazadera, perdona la llamadera, es que como tú no lo tiene cualquiera. ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me pongo así? Que tú me pones así. ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me pongo así? Que tú me pones así.